Mujeres inmortalizadas, una conversación de España fascinante. O sea, si hubiera tenido esa oportunidad de sacar a la luz toda su energía, porque esta mujer no vivió todo lo que tenía que haber vivido, te lo digo yo, y aún así con lo que vivió le dio para impulsar la apertura del Museo del Prado. Que lo mismo has escuchado hablar de ella porque además en los últimos años como que su nombre ha empezado a sonar un poco más, y no me extraña porque de verdad fue la encargada de que este museo naciera tal y como lo conocemos ahora, o al menos una primera versión. A ver, dame un segundo que es que ya me he empapado entera. Hija mía, que viene bravo el mar hoy, no sé. Bueno, que esta mujer estaba casada con el rey Fernando VII, que además era su tío, ya sabes estos líos que tenían antaño. Y bueno, pues María Isabel no fue nada feliz en su vida en general y en su matrimonio en particular, pues según parece, tampoco. Además perdió a su primera hija, vivió lejos de su familia, porque su familia estaba en Brasil, exiliada, y luego en Portugal. Solo tuvo la compañía de su hermana, que además estaba casada con el hermano de Fernando, o sea, con su otro tío. Vamos, un jaleo de familia. El caso es que María Isabel era muy aficionada al arte y un día, estando en el monasterio del Escorial, vio en el sótano una colección muy grande de obras españolas, italianas y bueno, pues otras muchas. Y pensó, ¿pero qué hacen aquí cogiendo polvo sin que la gente las pueda ver, sin que estén bien cuidadas? Y pues de esta manera tan tonta surgió el Prado, ya ves. Esta buena mujer, que era reina de España, no olvidemos, se puso manos a la obra y dijo, esto me lo llevo yo para Madrid, para cuidarlo y para que todos disfrutemos del arte. La pena es que no llegó a ver su inauguración porque María Isabel murió a finales de 1818 y el Prado se inauguró como un año más tarde. Que por cierto, es que me estoy poniendo triste solo de pensarlo, pero María Isabel murió de una manera horrible. España Fascinante ha lanzado un artículo contando y es que según lo lees se te encoge el corazón, de verdad, horrible, muy injusto, una de las historias más injustas que he escuchado. Así que nada, espero que la que me devuelva sea más feliz, aunque viendo la dinámica que estamos siguiendo, pues no sé yo, qué triste todo. Venga, te mando un beso, chao. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para disponer de más contenido. También estamos en Spotify, iVoox, redes sociales y página web. ¡Gracias!